La leyenda del flautista de Hamlet Se siente como si todos los días otro niño desapareciera ¿Marcus? ¿Marcus? ¿Qué sucede? ¿No oyes eso? Es música Es una criatura Con una sola meta Atraer a niños descuidados Y golpearlos Creo que escuchaste su canción La canción del flautista No podemos simplemente ir Necesitamos un plan Él los matará ¡No! ¡No! No todos dejamos de creer en los monstruos